Callejón, callejón, lejano, lejano, a todos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando por un árbol un portón igual que en un tango y este llanto mío entre mis manos y ese cielo de verano que murió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós, a todos perdidos de la mano bajo un árbol un portón igual que en un país y este llanto de mis manos y ese cielo de verano que murió. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón de tu país ya no se vuelve ni con el sucio verde de verano. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde has venido la emoción de haber vivido? El sol, el sol, un porzón, igual me creen un tango, y este llanto mío entre mis manos, y ese cielo de verdad, que valió. Déjame que llore crudamente, con el llanto viejo del adiós, y el vallejo se pierde, y el sol, el sol, el verde, y el verde, déjame que llore, y te recuerde, pensás que me anudan al portón, y el país ya no se vuelve, ni con el suyo verde, y el verde, y el verde.